Vivir de una manera que por la sociedad no corresponde a tu edad, por la sociedad a mi edad no corresponde estar por ahí soltero, haciendo lo que me da la gana, claro corresponde pues yo que sé, tener una hipoteca, tener una familia, tener cosas así, que yo no me veo reflejado en eso, dicen que es el síndrome de Peter Pan o algo así lo llaman, pero no sé, Peter Pan podía volar, no sé, no sé, yo creo que cada uno que sea feliz con lo que haga, o sea, si de verdad eres feliz, tener una hipoteca, tener una familia con hijos, una vida estable y eso, o sea, disfrútala, o sea, que cada uno sea feliz, o sea, qué mejor hay en la vida que ser feliz haciendo lo que quieres. Bueno, siento que ese síndrome de Peter Pan, si se le puede llamar síndrome, es de los mejores que se pueden tener, ¿no? Claro, mira qué felicidad. Lo que se animaría a la gente es que se parara y pensara si es feliz con su vida y que fuera consecuente. Disfruta, porque a veces estamos tan nerviosos, preocupados, asustados o cansados, que nos olvidamos de lo más importante, de disfrutar. Ni los kilómetros, ni los sellos en nuestro pasaporte, ni las fotos para las redes sociales. Disfrutar tiene que ser nuestro gran objetivo y nuestra mayor recompensa. Disfruta de cada pedalada. Y este es el mejor consejo que puedo darte. Enfréntate a tus miedos, tus ventas, te darás cuenta de que nada es tan peligroso y tan difícil como parece y serás más libre.